Crecí, viendo lo bueno y lo malo por la ventana Con música las amarguras se hacen dulces Donde se cruza la sangre boricua y dominicana En PR lo llamamos Santulce Soy del canto como Carlitos Colón Como Irixacón o como el mismo Calderón Si preguntas si soy del barrio, caserío o la ciudad Mi respuesta es que de todas, porque este es el calentón Saliendo de la calle 3, subiendo las 6 Las caras lindas de mi barrio pintas con spray Imagínate un barrio que contiene un mundo Amigos de todo el mundo, menos de la ley Donde se manufactura la grasa que capea La factoría no solo es una idea, pero Es hablando de música, no te creas Para mí es como si aquí la musa sale de la brea Que es lo que Manin me ha escuchado por la avenida Te lo podemos recordar si se te olvida Los terremotos todavía nos menean Pero nosotros llevamos en el meneo toda la vida Bienvenida, gracias a Dios que no nos falta un plato Haciate 25, na' sale barato Donde los sueños siempre te quedan a dos bloques Y lo de salir de abajo se lleva de campeonato Aquí damos hasta no dar más Fumando, mirando el mar, bajo las palmas Lloré en las monjas Villa Palmera, Barrio Obrero Me crié en la calle, pero pa' mí la calle es la calma real A mí la calle es la calma real Garmelio Santurce, Puerto Rico Santurce, Puerto Rico Santurce, Puerto Rico Gracias por ver el video.